¡Aaaaaaah! Chef, ¿en qué año de la carrera les enseñan a limpiar la tripa? Desde la adolescencia, carnal. Oye, José habla defensiva, ¿eh? Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara, listo amigo, esto es Taco de tobogán de caca ¿Quién escribió esto? El taco de tripa es un clásico imprescindible y sobre todo un excéntrico platillo de la gastronomía mexicana En maya la tripa es conocida como choc pero deben saber que recibe dos nombres Al intestino delgado se le llama tripa de leche y con este se preparan los machitos que es una mezcla de visceras, hígado, corazón y las partes grasosas del intestino mientras que la parte más gruesa se le llama tripa gorda y se utiliza para preparar los famosos tacos de tobogán de caca ¡Qué afán de comernos todo de un animal! Cerdo canibal Su preparación debe ser bastante minuciosa desde limpiarla, quitarle todos los residuos y doradla bien si no quieres morir de salmonella o amediasis Cerdo come entrañas ¡Bienvenidos a esta emisión de Ñam, 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 Extravaganza! ¡No! ¡No es Ñam, Ñam! ¡Es Chat, Chat, Extravaganza! Donde todo se trata de tragar, chatear y platicar Tenemos unos invitados muy especiales que acaban de cumplir tres años andando juntos de pareja Ellos son fantásticos comediantes Los hemos tenido por separado en el programa al Cojo Feliz y al Tío Robert pero juntos hacen la hora feliz uno de los mejores podcasts de este país ¡Me salió un verso sin esfuerzo, compadre! Hola, ¿cómo estás Richi? Gracias por la invitación Aquí estamos efectivamente listos para este Chat, Chat, Extravaganza ¿Qué tal, Richito? ¿Cómo estás? Ya sé que nos vas a mandar unos taquitos Es correcto, tuvimos una junta previa para este programa porque para la celebración de sus tres años en la cual hice yo una pequeña intervención ¿Te ha caído en el oro de tu propio cuerpo? Tengo que felicitar tres años de La Cotorrisa y... Donde cometí el error de confundirlos con otro podcast Decidiste seguir grabando La Cotorrisa con el Tío Robert Esto es porque se quieren mucho, me imagino Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Tuvimos una reunión en la que les pregunté ¿Qué era característico de La Hora Feliz? ¿Qué era algo, un sello distintivo? Algo que se hubiera hecho viral, ¿no? Obviamente, ir a echarle porras al metro Chiquitibú bonita, chiquitibú bonita El metro, el metro, ¡qué cosa tan bonita! Pero pues no te puedes comer un metro Puedes entrar en un metro si quieres, pero no te lo puedes comer Depende de cómo ¿Y cuál fue su respuesta y por qué? Tío Robert definió, pues, los famosísimos tacos de tripa En realidad son... Tacos de tobogán de caca En realidad, solo es un tobogán de caca, Richi Eso es lo que pensamos en este podcast Sí Que... No hay nada más divertido que soy una mierda Porque te la pasas en un tobogán de caca así Y terminas cayendo al agua Con... Parecemos blanquitomate y la perla Como es tacos de tripa ¡Uh! ¡Uh! A parte traen esos delantales de palillos Yo les hice llegar sus tacos para la celebración, su guacamole, su pastel Y nosotros te mandamos en retribución un maravilloso kit de palillos pingüino ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? Me encantó. De hecho, grabé un unboxing de los palillos que me mandaron y pues vámonos con él. ¡Guau! Un kit de palillos pingüino. ¿Qué tendrá? Panderillas, palillos. ¿Trae palillos? Palillos redondos, dos puntas de madera. Palillos jumbo. ¿Eso existe? ¿Qué hay aquí? Ah, más palillos. Más palillos. ¿Esto qué es? Lanza de madera para carne asada. Ok, supongo que habrá que hacer muchas carnes asadas. Palillos en un bote fancy. ¡Guau! Un encendedor. Muchísimas gracias a Laura Feliz por esta dotación de palillos. ¿Otra? ¿Qué trae? Ok, los mousepads. Está de moda usar un mousepad para la oficina. Tiene un pax de contacto el mousepad. ¡Guau! Gracias. ¡Más gorras! ¡Guau! Otra gorra. Una gorra como para jugar tenis. Me parece que es como para el partido de tenis. Gracias a Laura Feliz por esta dotación de palillos. Creo que no me va a alcanzar la vida para utilizarlos. ¡Qué detallazo! Gracias y felicidades. ¿Quieres llevar tú a alguno? O sea, puedes llevar cosas si quieres. Yo no me voy a dar la vida para usar estos palillos. ¿No? Bueno. Una experiencia increíble, Hugo. Robert. De verdad, muchísimas gracias por el kit de palillos. Digo, yo les hice llegar un kit de guacamole y sus tacos de tobogán de caca. Pero, este... está bien. La verdad es que nos mandaron un chico y no sabemos qué hacer, pero ahí están. Disfrútalos. Si quieres mandil, también se te puede mandar, ¿eh? No, no. Gracias. Estoy bien. No me gustaría parecer mesero de cantina del centro en estos momentos, pero se los agradezco mucho. Otra cosa que planeamos para este aniversario fue justo algo elegante, ¿no? Si te vas a comer un tobogán de caca, ¿qué necesitas para mejorarlo? Ok, es que en La Hora Feliz hicimos el top 100 de frutas y el ganador fue el aguacate y es algo que ha caracterizado siempre a nuestras producciones. Es el logo de los mejorcitos y por eso decidimos hacer un exquisito guacamole. Mira, y nos mandaron todos los ingredientes. El cilantro, ¿sí? ¿Cuánto pidieron de cilantro? Son 30 centavos de cilantro, güey. O sea, te dan este cilantro en la compra de un aguacate, güey. Esto ya, esto no tiene un precio, güey. O sea, no tiene valor en el mercado. ¿Cuánto más quieres de cilantro, Roberto? O sea, ¿qué ching*** hacer con...? ¿Qué quieres abrir una taquería para qué quieres más cilantro, güey? Pensé que ñaña, nuestra vaganza, me iba a mandarse un p*** de manojo, güey, para que yo decorara mis mesas, güey. ¡Ah! Me estás echando en cara solo porque me mandaste un kit de palillos. No, no, pero yo solo pensé... Es que si has visto que las taquerías decoran la mesa con cilantro. Es como decir, la verdad, nuestras mesas están bien culitas, pero si les pones... Pero les pones hierbita. Si les pones hierbita, se ven ch***onas. Les hicimos llegar su kit con aguacate de Uruapan. Dato curioso, el aguacate, el mejor aguacate se localiza en Uruapan. Para quien no sepa, aguacate viene de un origen maya que, pues, viene de la forma de... Los huevos. No es maya, es este náhuatl. Náhuatl. Los huevos, sí. Es náhuatl. Si no es náhuatl, la gente va a cagar el palo. Otra cosa. Tengo que aceptar algo, Richie. Creo que está muy bueno el aguacate. No lo ha abierto, pero se siente como que está de comercial. No, no, no. Es que está bien bueno. Es del que llama el vendedor a rebanar. Nunca entendí ese pedo. A ver, muéstralo. Muéstralo a la cámara como de mercado, como muestra de mercado. Como si tuvieras este... ¿Cómo estás, aguacate, señora? A ver, ¿me puedes dar la pruebita? Está así en el kilo, pero pruébelo, mire. Híjole. Y si lo agarran así con el cuchillo, ¿eh? Así es, así lo agarran. ¿Alguien más quiere probar aguacate? Sí, yo presta aguacate. Gracias, ch**o. Este es de vendedor. Pero ¿sabes qué? Es que es cagado porque nunca a ti dicen... Mire, pruebe qué buena está la cebolla. A ver. Dicen, no, no, no. Es que la cebolla ahora viene. Está para rebanar, ¿eh? Mire. A ver, a ver. Pruebe la cebolla. No, es que es un... No, no, no. ¿Qué, güey? ¿Hipnotizaste alcohol? ¿Por qué estás comiendo? Eso es así, güey. No, güey. Ahora traje un chilito. Un chilito. Bueno, bueno, güey. Pruébelo, pruébelo. Pruebelo, güey, güey. No, güey. El chile no lo voy a comer. No, güey. El chile no lo voy a comer. El chile no lo voy a comer. No, güey. Que se lo coma Robert, güey. Que se lo coma el pinche Robert, güey. Me picó la cebolla, güey. A la ver... Me picó la cebolla. Bueno, ya marchantó. Ya tenemos listo todo. Se nos ocurrió que para algo como... Para algo tan básico como un tobogán de caca teníamos que poner algo muy elegante. Con un fruto muy elegante sí iba a ser un guacamole. Y para ello nos vamos a conectar con uno de los mejores chefs que tiene este país. Él es uno de los mejores chocolateros de Latinoamérica. Lo tuvimos en Ñaña, mi extravaganza, antes de que fuera chef famoso por MasterChef México. Recibamos quien se va a conectar en línea. El mismísimo. ¡José Rocasillo! Aplaudiría, pero traigo la cámara. Vamos a hacer un guacamole muy ch**ón. Es bien importante tener algo que ha sido parte de nuestra gastronomía, que es un molcajete. Me imagino que ustedes super mexicanos tienen un pinche molcajete de estos en su casa, ¿no? Este... Este bowl está bien o agarro uno más grande, José. Sí, de la cebra, va. De hecho, pues, va buenísimo. Eco. Bueno, entonces, número uno. Los ingredientes tienen que ser comprados en Xochimilco o Central de Abastos. Esto es lo más importante. No en supermercados, sino en Mercados Central de Abastos o en Xochimilco. ¿Estamos claros? Chef, usted lo dice porque tiene familiares en la Central de Abastos. Ah, claro. Tengo dos negocios allá. Ajá, negocios cerrados. Entonces, cuchillo también en mano y vamos a cortar el aguacate. Vamos a empezar por donde se pone... Donde estaba el pedúnculo, ¿vale? Que es el rabito del aguacate. Vean, ¿eh? Que el aguacate esté bonito, que no tenga ningún tipo de lunar. O sea, que no te echa quieto, pues. ¿Tiene algo de malo si el aguacate está moreno? ¿Por qué discrimina a los morenos, chef? No, no es eso, sino que luego usted queda muy ácido. Es por eso, hermanito. Pero de ahí fuera amor y paz para todos los prietos. Pongan atención. Agarran una cuchara y vamos a ingresar aquí por la pancita poco a poco. Ajá. Y entonces ahí va a salir la tajada completa y queda sin ningún tipo de merma. Eso, chica, güey. Miren. Ve que no hay merma. Eh, no mermen, güey. El aguacate ya lo habíamos sacado, entonces ahora lo vamos a hacer unas tajaditas para que sea más fácil de trabajar en nuestro molcajete. Tengo una duda, ¿vas como que mezclas y luego sueltas otro aguacate? ¿Mezclas y luego sueltas otro aguacate? Exacto, es correcto. No vayan todo de golpe porque si no, entonces va a ser muy difícil. Y ahí le van a ir poniendo poco a poco más aguacate. Mmm. Porque mucha gente lo que hace es que pone todas las mitades del aguacate y siempre le quedan pedazos. Sí, lo suelta todo si sube su madre. ¿Qué clase de p***o haría eso? Ya echamos todo, perdón. Es que por lo general ponen al tío pedo a hacer el guacamole, entonces por eso queda como queda. Más respeto, chefe. Exacto. Oiga, chef. ¿Qué pasó? ¿Y el cilantro, qué pedo? Nada más pícalo, pero pícale las hojas, no el tallo. ¿Qué tallo? Ajá. A ver. Ay, híjole, ya empezaron, ¿eh? Pero no, 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 es mucho tallo. No, 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 es mucho tallo. Ay, ya. Que no, que es mucho tallo. Tantito tallo. Ya se viene el tallo. Necesitas un poco de tallo en tu cuerpo. A ver. Wow. Miren qué sensual me veo preparando esto con mi playa de ñam, ñam, extravaganza. No olviden que ya están disponibles a la venta en el link que se encuentra en la descripción. Wow. Hay más como estas. Oiga, chef, ¿usted sabe cortar el cilantro como taquero? Acá como... Exacto, sí. Ahorita yo ya lo tengo picado, eso es lo malo, pero ahorita nos vamos a ir con la cebolla. Sí, no estamos hablando del c***, chef. Estamos hablando del cilantro. El cilantro como el c*** ya lo tengo picado, venga. Ahora, aquí es bien importante, antes de meterle cualquier cosa, probar de sal. Robert, ¿qué tal está el salado que prepararon por allá? ¿Qué tal está su salado? ¿Tú lo sientes salado? Te ch***é. Como cuánto aceite. ¿Cuánto aceite le echamos por ahí, José Rafa? Ya, ya, ya. No lo vamos a llevar ahí. Vamos con el chile. Y así en rodajitas, no muy delgaditas, poco a poco para que no se vaya a ennegrecer. Oiga, ¿y si el chile se pone negro, crece? Pues lo acaricias, carnal. Le levantas el ánimo. Y ahora nos vamos con el jitomate. Este de aquí es el que va a estar tocando la espalda del cuchillo, ¿ven? Aquí nunca se van a cortar. ¿Ok? Aquí. Ah, pero ya me di en el dedo. Podría impactarlo. Se emocionó tanto. Uy, no, 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 no. Le fue muy fuerte. Ay, Dios mío. De milagro no lo parte. De milagro no lo parte. Es cierto, ¿no? Ah, pero ese es por p******o. Bueno, vean la técnica. No se vayan a rajar la madre. Vean. Va una rebanadita, otra rebanada, así hasta sacar como cinco o seis. ¿Alguno de estos ingredientes es bueno para el cáncer? Ah, pues el chile. ¡Ay! Vean, ya tengo la cebolla picada. El chile. Tenemos el jitomate y el cilantro. ¿Estamos claros? Yo no estoy claro. Chef, ¿en qué año de la carrera les enseñan a limpiar la tripa? Desde la adolescencia, carnal. Oye, José, habla defensiva, ¿eh? José, algo que quieran agregar ustedes, muchachos, creo que tenemos. Quedó muy bien, José, gracias por enseñarnos que estamos bien p******os y que habíamos mezclado mal el guacamole. Mamá, la has cagado todo este tiempo con los jitomates. No se cortan como me enseñaste. Y con tu hijo, te salió todo defectuoso. Le da ahí su p******a en la rodilla antes de que acabe la carrera. Te sale comediante. Se consigue una pareja con la que está cumpliendo tres años. No le sale bien el guacamole. Oye, creo que eso ya fue demasiado. Solo era el jitomate, Richi. Pero gracias. O sea, también. Más, si hubieras cortado bien el jitomate, tal vez no estuviera así de cojo. Muchas felicidades, señores. Richi, muchas gracias por la invitación. Abrazo grande. Muchas gracias. Adiós, caballeros. Oigan, tres años. ¿Qué nos podrían decir estos tres años? ¿Cuántas veces se han mentado a la madre? ¿Quién se va a morir primero? Es un azar, Richi. O sea, ¿regresará el cáncer? ¿Llegará primero el infarto del tío Robert? No sabemos. Es un azar. Es una aventura. ¿Han tenido algún conflicto personal durante estos tres años? ¿O son simplemente dos grandes amigos que resuelven las cosas muy rápido? ¿O jamás ha habido ni siquiera una tensión? Ha tenido pocas veces que va a terminar el programa porque nos enojamos, si acaso dos. Pero de esas veces que lo tienes que resolver, si con una pareja tienes pedo y una pareja tiene sexo, o sea, tienes sexo para reconciliarte, con un amigo pues no hay eso, güey. Y pues eventualmente hay conflicto. Afortunadamente la madurez nos ha llegado y decimos, güey, la hora feliz es más grande que tu orgullo o el mío. Vamos a c***arle. Choca puñito a paro. Pero ya págame, ¿no? Sí. Llevas con ese speech tres años, ya págame algo, güey. ¿Qué han sentido que cambia en estos tres años? Desde que lo empezaron, o sea, el primer día, ¿cómo fue? ¿Y actualmente qué es? Yo siempre le he contado que a mí cuando el cojo me dijo, oye, ¿me ayudas a hacer un programa de radio? Porque Franco Escamilla me lo estaba exigiendo porque firmé con él y Somos Sus Perras. Y yo así de p*** madre, güey. No recuerdo la parte en la que te dije lo de Somos Sus Perras. Pues acuérdate bien porque me lo decía siempre. Lo otro sí te lo dije, pero lo de... O sea, ese podcast existe... Perdón, híjole, nos va a hacer declarar algo. Ese podcast existe gracias a Franco Escamilla. Sí influyó porque cuando se fundó la Radio Squad, se nos pidió a todos los talentos que formamos parte de la Diablo Squad, Sus Perras. A sus amigos, colaboradores, colegas. O sea, básicamente la onda era que Franco, o sea, me dijo, ayúdame porque tengo que cumplir esto con Franco. Y yo fue así como de p*** madre. Y neto, yo lo hice por compromiso porque es mi compa. Y le dije, pues yo creo que lo voy a ir unos dos meses. No creo que esta m***a dure más de dos meses. Pero había 3200 personas llenaron el Metropolitan con sus referencias en de m***a de secundaria, güey. No, en el evento en línea tuvimos cerca de 8000. Y cada semana, cientos de miles escuchan el programa. Es de verdad, sí es un riesgo para el ego porque dices, güey, soy poderoso y así, pero tienes que recordarte que lo estás haciendo por la gente. Y ya cuando, cuando te... Yo lo hago por la gente, ¿tú no? Sí, sí, sí. Que lo haces por la gente, güey. Por hacer reír a los demás. Dinero no es eso, seguro. Dinero no, dinero no, no nos importa. O sea, ve, güey. Lo único que he ganado es un mandil bien bonito, güey. Pero nos va bien y estamos contentos y es un gusto cada semana hacerla. Todavía para mí, hablo por mí. Habrá algún güey que ya le dé hueva o algo así, pero a mí me llena un bien ch***o en cada semana. Y a ti, tío. Yo estoy buscando otra cosa. ¿Cómo están en casa? ¿Cómo me digan? Nomás que salga mi película, se va a la m***a este p***o lento, güey. Mira, ahorita... ¿Qué estás para caminar el cabrón? Ganaste cuatro meses por el coronavirus, valedor, pero saliendo mi película, güey. ¿Cuál es su política ante el chiste? Una persona que ve la muerte de cerca... Bueno, que vio la muerte de cerca en la universidad y una persona que ve la muerte de cerca cada que da un paso. Creo que el principal objetivo en La Hora Feliz son las observaciones. Y es el reto creativo, pero las observaciones que podemos generar sobre el tema es lo que nos encanta de este programa. Yo lo veo como un reto creativo y al lado de alguien tan ingenioso como el tío Robert, si es como, güey, ch***le, porque el tema es lugares para sentarse y saca cosas cagadas, güey. Yo el día que pensé que no lo íbamos a armar es cuando el tema fue pilas. Una hora hablando de pilas y yo dije, b***a, y ha sido uno de los mejores programas. Llevamos más de 150 programas en total, Richie, y todos son un p***e reto, güey. Todos son un reto de que, a ver qué vamos a hacer para que sea épico. Y es competencia y asociación, ¿sabes? Porque es como, ay, hijo de la ch***a, ¿te salió buena esa? Sonó como eslogan de universidad. La Hora Feliz es competencia y asociación. No, es que sí, güey. A veces es una competencia de ver quién saca lo más cagado, pero a veces también nos echamos buenos pases, güey. A veces como si lo hubiéramos ensayado, güey. Yo dije, ¿qué c***o nos salió esta improvisación? Porque parece que nos comunicamos telepáticamente. Yo siento que es como los jugadores de fútbol que a veces salen inspirados y Pony Ruiz le pone buenos pases a Jared Borghetti. Yo soy Jared Borghetti en esto. ¿Quién sería el tío Robert? Cuauhtémoc Blanco, obviamente. Listo. Sí, Cuauhtémoc Blanco. O Maradona ya ahorita. Maradona actualmente. O sea, habló el conviviente sin rodilla. Hazme el p***o favor. Yo soy Jared Borghetti. Yo soy Jared Borghetti, güey. Habló cabañas, ¿no? El cabañas con el balazo en la rodilla. Cabañas, qué p***o madre. Pregunta personal. ¿Cómo se imaginan sus funerales? ¿Qué les gustaría que hubiera presupuesto libre? Les estoy dando Cautoblange. O sea, me gustaría que este c***o fuera mi funeral. Creo que es lo mínimo. Después de que le salvé el p***o programa. ¿Qué? Le salvé tu relación con Franco Escamilla haciendo un programa ch***o. ¿Ve a mi funeral? ¿No seas m***o? O sea, sí. Pero nada más voy a ir un ratito porque yo también puse, güey. Para el programa, güey. Nada más voy a ir medio funeral, güey. Porque yo también puse. Te tengo una noticia. Y la neta es, está c***o que te lo digo, pero te lo quería decir. ¿Qué vas a moverte primero? Creo que no, güey. ¿Apostamos? ¿Apostamos? ¿Ok, el qué? Si tú te mueres primero, yo cuido a tu mujer. ¿Ok? Si yo me muevo primero, déjame... Sí, güey, mira. Mira, si tú te mueres primero, mira, ya es este... ¿Qué? ¿Y tú? ¿Y tú, Hugo? Cuando me muera, si acaso pude influir de manera positiva en la gente, que entiendan que me morí tranquilo, bien, hice lo que quise mientras estuve vivo. No sabes. Me morí bien, güey. No sabes. Me morí bien. No. Hoy estoy bien. ¿Por qué cuando me muera? No, no sabes. ¿Por qué vas a pensar que ya... O sea, no te adelantes. Por eso la gente la caga. Me morí chido, güey. No sabes. Ahorita estoy bien. Voy a tratar de mantenerme así, güey. Estoy bien. Es como, hey, la cotorrí chido, disfruté la vida. Nos vemos después. Superen sus pedos y ríanse de la vida. Me desaparezco en el horizonte, güey. O sea, claro que te vas a medir tú primero, güey. O sea... ¿Por decir esa mamá? Güey, ¿qué ridiculeces es esa, güey? Claro que no. ¿Qué quieres que la gente diga ah, sí, la cotorrí es chido? No quiero que la gente le va a ir viendo, güey. Pero que la gente comente porque creo que estoy de acuerdo con el tío Robert. ¿Sabes por qué? Porque eres el chico bueno, Hugo. Porque eres el buen muchacho, güey. Llegas de saco a los lugares, güey, y el bastón y todo. Y el tío Robert es el tío Robert. Ese es el malvado. Él tiene que llorar en el funeral cuando tú te mueras. De otra manera, sería más doloroso todo. Me voy a ver bien ridículo llorándote, güey. O sea, la verdad me voy a ver bien p***o, güey, pero lo voy a hacer, güey. O sea, sí, en tu p***o baúl. ¿En tu baúl? Güey. Porque mi ataúd va a ser p***o baúl. Güey. En tu ataúd, güey. En un ataúd, güey, por lo menos. En tu ataúd, güey, está así. Se me fue así todo p***o mocos así diciendo se murió el cojito, se murió. Oigan, pues algo que quieran agregar, algo que quieran comentarle a sus fans. Este es el momento perfecto. Recuerden que Ñamñam siempre se hará con algo que iban a agregar y ahora pueden agregarlo en equipo. Más que nada los fans, los fans sabes que los queremos y los que no son fans, dense una vueltita por La Hora Feliz Podcast. Creo que es importante que sepa decir podcast, ¿verdad? Dense una vueltita por La Hora Feliz Pro-Ros-Cast. Ahí, encuéntrenlo. Ahí como se pronuncia. Pro-Ros-Cast. Hay varios episodios clásicos. Les recomiendo animales, les recomiendo culturas mesoamericanas, les recomiendo personas que se llaman Luis. Top 100 de frutas y cosas que no pasan diario que en el cual está Ricardo o Farrell como invitado. ¿Planean algún día escribir una película juntos? Que el tío Robert produzca y dirija y tú hagas el guión o lo hagan en equipo. Sí puede pasar y es muy probable que pase. Oh, así es. O sea, ¿cómo ves? Yo escribo, dirijo y tú haces la comida. Ah, pues es algo, ¿no? ¿Cómo ves un guacamole? Un guacamole. Ya aprendí a hacer guacamole, güey, entonces te puedo hacer un guacamole mientras tú escribes una peli, güey. Ay, qué bonito. Ay, sí me llegó. ¿Cuántas horas felices le dan a la experiencia? A la experiencia del tobogán de caca con horas felices en escala del 1 al 10. ¿Cuántos le ponemos? Yo creo que 10, ¿no? 10, 10. Estuvo bastante chido. Estuvo muy chido. Aparte, con el gusto de haberlo hecho por uno mismo. Gracias. Los quiero, los admiro. Son fantásticos comediantes. Tiene su stand-up comedy. El del Coco Feliz está en Netflix. El del tío Robert pronto estará en Netflix. Mientras pueden checar varios bits que he hecho en Comedy Central que están disponibles en YouTube. Son gente chingona, gente cagada, gente con currículum. Si me muero, recuerden que sí viví chido y que así vivan ustedes. Y recuérdenle al tío Robert que tiene que llorar en el funeral. Lo voy a hacer. De verdad, no tienes una idea de cómo lo voy a hacer. Hasta me dan ganas para ver si sí lo hacen. Me dan ganas de morirme para ver si sí llora. Los quiero mucho. Gracias por esta emisión de Chachate Extravaganza. Aquí concluye esta emisión de Chachate Extravaganza. No olviden que pueden comprar la merch que es lo único que estamos comiendo ahorita. Esta comida no se paga sola. La estamos comiendo gracias a estas playeras que permiten pagarla. No olviden suscribirse, denle campanita y nada. Pásenla bien. Nos vemos en la próxima emisión de Chachate Extravaganza. Y comenten si quieren más episodios de lo que no se ha visto. Tenemos más. También tuvimos una dificultad consiguiendo hojas de oro. ¿De dónde sacamos las hojas de oro? Pues querías un guacamole chingón, ¿no? Pero no, ¿cuánto cuesta eso? ¿De dónde lo sacamos? ¿Dónde se consigue eso? en el monte de piedad o qué ch... En el centro, güey. Chef, ¿te sientes bien con tus hojas de oro? Ya deja de humillarnos. Bueno, uno más para la banda. Ya, ya, ya. Ya vimos que tienes hojas de oro. Listo. Ahí quedó. Mi un armido. Mi un armido el tío Robert. Ya, ya, ya. Ya vimos, güey. Ya vimos. Bienvenida. Bienvenida. Bye. Bye. ¡Gracias!